Y viene el combo Nutibara otra vez En la maca de rayita La mispa carapita Le pico a la muchachita Toda la dejó roncha Le pico a la muchachita Toda la dejó roncha La pobrecita gordita Apenas sabía llorar Nua, ni nua, ni na ni nua, ni nua Nua, ni nua, ni nua, ni nua, ni nua El nuevo ritmo con sabrosura Y esa niña es Gira Milena El tiempo se va pasando La niña se aleja ya El tiempo se va pasando La niña se aleja ya No sé de mi muchachita Ni de la macarraya Si alguna fiesta me invita Aquí empiezo a recontar Nua, ni nua, ni nua, ni nua, ni nua Nua, ni nua, ni nua, ni nua Nua, ni nua, ni nua, ni nua Nua, ni nua, ni nua, ni nua, ni nua 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 ¡Suscríbete al canal!